Es una preparación muy, muy profunda de encuentro espiritual con Dios, donde el exorcista tiene que prepararse espiritualmente, intelectualmente, físicamente, a través del ayuno, a través de los sacramentos, la Eucaristía, el Santo Rosario, el trabajo en equipo, porque el exorcismo no es solo el exorcista, sino hay un equipo el cual tiene que unirse para esa tarea, esa misión tan importante. Por ende, la preparación intelectual, espiritual, física, es muy importante porque se va a enfrentar contra fuerzas, contra dominaciones, contra demonios, contra entidades que manejan una fuerza muy grande y destructiva. La preparación tiene que ser muy rigurosa y muy estricta para poder enfrentar al demonio y vencerlo. Solo en Cines